Hola a todos y bienvenidos a Descubriendo Sagas, la sección en la cual voy a estar experimentando todos los episodios de una saga de videojuegos que no haya jugado jamás en mi vida. Vamos a empezar con... Mortal Kombat. Y es curioso porque la gente que me conoce desde hace años que sabe que tengo mucho conocimiento en la materia y que también tienen conocimiento de la gran colección de consolas que habita en mi casa, da por sentado de que soy super fan de la saga del combate mortal y se sorprende cuando les digo que no sé absolutamente un choto al respecto. Conozco sobre la trama de la serie, vi las películas y también sé el nombre de varios personajes pero jamás me sentí atraído a jugar algún título de la saga. Me gustaba más The King of Fighters y su temática japonesa e historia desarrollada en sagas y también Street Fighter con sus carismáticos personajes pero MK no jamás. Ahora en este 2020 aprovechando que tengo todas las consolas en las cuales salió un título de la saga, vamos a darle una oportunidad probando juego por juego hasta llegar al actual Mortal Kombat 11 de PlayStation 4. ¡Así que comencemos! A principios de los años 90 los videojuegos de lucha en los salones de arcade eran super populares, gracias al boom de Street Fighter 2. En respuesta a esto muchos videojuegos clones de la saga de Capcom se podían ver por absolutamente todos lados. Todas estas copias eran muy parecidas entre sí, no sólo en jugabilidad sino también en estética. ¡Miren! Juegos con animación en 2D en donde siempre había un personaje que tiraba energía por las manos, fueguito o lo que sea. Dentro de este contexto John Tobias y Ed Boom crearon... ¡Mortal Kombat! Bueno ya basta, Mortal Kombat. Saliendo de los estándares de la época, utilizaron gráficos digitalizados y animación, salida de capturas de personajes de carne y hueso. Si bien no fue el primer juego de lucha que los utilizó, tenemos el ejemplo de Pit Fighter, pero gracias a la animación anteriormente dicha, el acabado final era muy superior a todo lo visto hasta ese momento. Con esto ya tenemos un factor característico que lo diferenciaba absolutamente de todos los juegos de pelea que habían. Su otra característica fue su gran grado de violencia. ¡Violencia! ¡Sangre! ¡Adultez! Era tan violento que gracias a este juego se crearon las clasificaciones ERSB que conocemos hasta hoy en día para alertar a los padres de que están jugando sus niños. Un año después, en 1993 salieron las versiones domésticas para videoconsolas. Las principales fueron las pertenecientes a la guerra de los 16-bit que se libraba en ese momento, la Super Nintendo de Nintendo y la Sega Genesis. La diferencia más fuerte entre ambas versiones fue la falta de sangre en la versión de Super Nintendo respetando su política infantil. En cambio, Sega, que se pasaba todo por los huevos, fue mucho más inteligente, y sacó una versión igual en la que se podía desbloquear la sangre con un simple código secreto. Que de secreto no tenía nada porque había salido en todas las revistas. Está mal, pero no tan mal. Como mencioné, ese código obviamente salió en todas las revistas existentes en el planeta, así que no era ningún secreto. Y los poseedores de una Sega podían jugar a su versión bien adulta, de Mortal Kombat, lo que claramente inclinó las ventas a su favor. Yo tengo en mi colección una Sega Genesis original. Así que de paso, como es la mejor versión, vamos con esa. La compré super original, se nota en la etiqueta como pueden ver. Tardó más o menos unos tres días en llegar hasta mi casa, pero aquí está. ¡Vamos al salseo! Mi primera sensación fue decepción. ¿En dónde está la música de la película? Yo pensé que salía en el juego. Pero claro, tan inocente resulta que esa música solo es de la película. ¡Ay! Después, no entiendo por qué se tilda cada vez que entro al menú de opción. Este juego es original, no debería pasar esto. ¿No? Y otra cosa que me sorprendió es que no tiene botón de pausa. La única pausa que tengo cada vez que juego es entre pelea y pelea. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Voy a arrancar a jugar con un personaje que me gustó en la película cuando la vi de niño. Resulta que esa serpiente en 3D era increíble en su época. Ahora se recontranota que es artificial, ¿no? Pero bueno, para los que nunca vieron la peli y están viendo esta foto, quiero que sepan que estos eran efectos especiales muy buenos. Algo parecido me pasó cuando hace poco enganché un episodio de Beast Wars que de niño era una serie excelente con graficazos que me volvía loco y ahora parece... bueno, eso. No envejeció muy bien. Volviendo a Mortal Kombat, el primer combate me sirvió para darme cuenta de cómo venía el gameplay. Tenemos piña alta, piña baja, patada alta, patada baja y un botón de bloqueo en el medio de las dos. Al no poder lograr absolutamente nada en esta pelea tuve que recorrer a internet. Al encontrar los combos y ver las fichas de cada uno de los personajes, me di cuenta de que son muy poquitas. Entonces fue fácil para mí memorizar los movimientos especiales para poder realizarlos. Pero el problema vino ahí. ¡No podía lanzar ninguno! No sabía si era porque no estoy muy acostumbrado a este arcaico joystick o me falta velocidad en los dedos. Perdí varias peleas hasta que empecé a ganar y subir cada vez más en la torre de combate. Después de varias horas de juego llegué hasta la pelea previa a Goro. Derroté a Sub-Zero y a Sonya Blade, que por Dios, después le voy a dedicar unas palabras a esta mujer. Derroté a ambos en el combate y ahí sin anestesia ¡pam! te clavan a Goro. O sea, para un poco, dejame digerir un poco la victoria y prepararme psicológicamente, pero no. ¡Pam! Ahí, Goro. No sé si fue azar del destino, pero lo derroté y pasé al combate final contra Shang Tsung. Este fue bastante injusto, bastante injusto, porque me quedé a la distancia esperando que se acercara para empezar a golpearlo y me empezó a tirar esos rayos con los cuales me aniquiló sin remedio. El segundo round fue bastante parecido y ya no me quedaban continuos, así que, nada, perdí. Me quería matar. Tenía que empezar desde el primer combate y solo por no conocer a los enemigos. Esto es la experiencia más cercana a la frustración de un niño de los 90 que no tenía internet. Esto es justamente la inversión que quería lograr. Ya habiendo recibido el primer cachetazo, me tenía que preparar para resurgir entre mis cenizas. Esta vez tenía que estar mejor equipado. Para eso ya no podía darme el lujo de no poder lanzar un ataque especial cuando quisiera. Con el joystick original en mi poder no podía lanzar el gancho de Scorpion si estaba situado en la parte derecha de la pantalla, porque el pad de mierda este ya estaba muy gastado. Y cuando quería apretar la segunda vez el botón del combo, saltaba, dejándome absolutamente expuesto. Y además haciendo un movimiento involuntario. Y otras cosas más que provienen de lo mismo, como por ejemplo agacharse involuntariamente, correrse para un lado cuando no quería, etcétera. Me compré el joystick más barato y genérico y trucho de Sega Genesis que se podía encontrar en internet. Y a los pocos días me llegó a mi hogar. La primerísima sensación fue espectacular, porque sentía bien marcadas las crucetas de direcciones. Justo lo que necesitaba. Solo tuve que probarlo mucho, porque al ser genérico, uno no sabe qué tanto funciona. Por suerte, todo funcionó a la perfección y ya estaba preparado para comenzar de nuevo, con mi desafío de pasarme todos los Mortal Kombat. Ya con las herramientas y la experiencia necesaria en mi poder, me lancé a recobrar mi honor como jugador. Empecé a ganar combates de forma muy sencilla. Además, cada combate me ayudaba a entender mejor a mi personaje. Cada vez nos hacíamos más afines el uno con el otro. En mi odisea me crucé varias veces con Sonya Blade, que era la única que podía complicarme la existencia. Logró derrotarme un montón de veces para hacerme gastar un valioso continuo. Continuo, me pongo nervioso y no me sale la palabra. ¡Maldita! Pero mi gran obstáculo a vencer era este mastodonte. Goro era invencible. No pude derrotarlo más. Le gané una sola vez. Traté de alejarme y atacarlo a la distancia, pero me lanzaba esos proyectiles que me sacaban un montón de vida. Intenté atacarlo de cerca y me agarraba con sus brazotes y me tiraba contra el piso. No tenía estrategia fija para derrotarlo y sus ataques de alcanzarme me hacían demasiado daño. Era injustamente difícil y fuerte. Pero no me detuve. Seguí jugando y jugando hasta que un día encontré la forma de derrotarlo. No podía estar lejos por sus proyectiles, no podía usar el gancho por el mismo motivo y si me acerco me agarra y me tira contra el piso. Así que aposté por utilizar ataques aéreos. Salto con patada alta en el aire le hacía bastante daño. Me puede agarrar, pero cuando termina de hacerlo, el quedarme agachado y lanzar un fuerte puñetazo tipo gancho también le hacía muchísimo daño. Así que tuve que usar una táctica en la cual hacía estas dos cosas nada más. Utilizando estas dos formas de ataque logré hacerlo papilla y llegar nuevamente al último eslabón de la cadena de combates. El malo más malo, el jefe final, el desafío, el combate final, Shang Tsung. Mi última experiencia me decía que no podía quedarme quieto con el viejo choto este. Así que apenas empezó el combate me acerqué con un ataque aéreo. Al ver que se transformaba fue todo más sencillo. Ya no podía retraerme como con Goro de usar el famoso gancho de Scorpion. Ahora podía jugar como yo sabía y quería. El enfrentamiento la verdad que fue muy fácil. Y logré derrotarlo rápido y sin complicaciones. Lo había logrado. Pude pasar Mortal Kombat 1. Luego de ver el final de Scorpion, me dio curiosidad por utilizar a otros personajes. Así que jugué con Sub-Zero, Keno y Johnny Kake. Ninguno me voló la cabeza. La verdad que el único que me gustó manejar fue Scorpion. Ese gancho y el Get Over Here es espectacular. Y bueno, así termina mi aventura por Mortal Kombat 1. Todos los gameplays que vieron en pantalla fueron grabados en mi Sega Genesis original. A través de una capturadora que tiene un adaptador de RCA a HDMI. Así que todo este esfuerzo merece mínimo un like. Nos vemos en el siguiente Mortal Kombat 2. Adiós.